En las últimas semanas, los espectadores de Supervivientes 2023 se han sorprendido al ver a Dara Molinero mucho más hinchada, y Sálvame ha dado con el motivo. Tenemos dos opciones que son las más comunes, tenemos pacientes o personas que son muy delgadas de base y se someten a una bajada de peso bastante rápida, como ha pasado con ella al inicio, y el cuerpo para compensar que no se desmaye ni que tenga ningún trastorno de volumen retiene líquido para equilibrar, comentaba una experta en Sálvame. La segunda posibilidad podría ser una infección bacteriana de la que se habría infectado en España o ya allí en Honduras. Eso inflamaría el estómago en el momento de comer y provocaría gases. El cuerpo para protegerse se inflamaría a sí mismo. El caso de Dara podría deberse a estos dos motivos. O bien puede que sea algo fisiológico, que el cuerpo compense una pérdida de peso muy súbita, o bien puede ser una especie de infección bacteriana que haya contraído en la isla. Dime en comentarios qué piensas de estas dos posibilidades de por qué vemos tan hinchada a Dara Molinero. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada y activar todas las notificaciones en la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!